es una otra cosa, si no puedo vivir sin ti, significa que sin ti voy a morir claro, claro que si tiene más fuerza me dijiste hace un momento que tu aquí mirabas a Mark Anthony ¿te sabes una canción de Mark Anthony? no, no conozco pero hay un coro de Mark Anthony que me gusta usar tu amor me hace bien tu amor me desarma no me recuerdo exactamente alguna bachata de algún artista militar usada me enduce, me encanta pero yo no me recuerdo bien tu amor me hace bien tu amor me desarma tu amor me controla me enduce, me encanta mira que me hace no me recuerdo de verdad eres maravilloso te quiero así delicioso y que vas dice fue redándome en tus besos hasta que me volvió preso y en tu juego despiadado yo rindí con tu tensión ¿te sabes? ¿te sabes? que bachatero te gusta la república dominicana porque tú también hiciste una bachata en esa producción Mark Anthony Anthony Santo Anthony Santo ok Anthony Santo ¿sabes un pedacito de una bachata? Romeo Santo también no aprendí sus canciones pero yo escucho a veces no escucho una canción para aprender la canción yo escucho la canción para tener más capacidad para para venir con mi mi propia mi propia composición ¿cuál de los reggaetoneros dominicanos te gusta? bueno yo no conozco ¿ni uno conoces? ni uno pero me gusta Nicky Jam Daddy MP yo creo que son de me gusta mucho ¿te no conoces a Culín 47? no no ya 09 casi no escucho casi casi no casi no escucho reggaetonero yo 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 he compuesto esa canción ese reggaeton es porque siempre hay fan en Facebook que me está escribiendo para decirme tú no tienes reggaeton yo veo que tú tienes salsa, bachata y merengue que tú no tienes reggaeton hay mucha gente hay mucha seguidora reggaeton la música la juventud por eso y después que yo terminé con 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 la grabación de mi álbum y yo yo he puesto esa esa canción y en la misma semana yo escuché como cinco siete a siete reggaeton ok reggaeton es así para para tener más inspiración para para trabajar para trabajar mi reggaeton si tú logras pegarte la república dominicana como artista sea con reggaeton con bachata con lo que tú te pegue volvería a Haití o te quedaría aquí no 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 mira o te vas a hacer tu vida aquí mira lo que pasó yo no puedo yo no puedo yo no puedo decir lo que voy a hacer porque yo no te gusta la república dominicana yo creo que yo soy no soy no soy dependiente yo soy yo no soy independiente sí independiente porque es Dios que va a decir que va a decir pero te gusta la república dominicana yo no tengo hay gente maravilloso aquí sí yo creo en todos los países del mundo sí tu familia te gustan las mujeres dominicanas bueno eso no depende de la nacionalidad eso el amor el amor también me gusta la negra mira el amor el amor no depende de la nacionalidad del color el amor no es racismo racismo así es yo te entiendo entiendo por eso que yo tengo yo tengo una canción que se llama eso es la el número nuevo de mi álbum que se llama el amor no tiene edad el amor yo digo el amor no tiene el coro de la canción el amor no tiene edad es la verdad de lo amor lo que cuenta el amor no tiene edad es la fidelidad lo que cuenta el amor no tiene edad es la sinceridad lo que cuenta el amor no tiene edad pues es la madurez lo que cuenta Porque a veces, hay gente que tiene más que 50 años, pero no puede gestionar bien su hogar. Sin embargo, hay una chica, o sea, un chico de 15 años que tiene capacidad para gestionar un hogar. Este hombre está preparado. Está preparado. Riff, una pregunta. Después que vi el video, hay que felicitarte por tan buen trabajo. Muchas gracias. Eso primero. Y después, ¿tus familiares están aquí o están en Haití? Bueno, yo tengo solamente... Bueno, cuando hablas de la familia, hay familia, muy lejos. Por ejemplo, yo tengo mi mamá que vive en Haití, mi papá. Y yo tengo... Yo soy el primer hijo de la familia. Y yo tengo un hermano que está estudiando en Brasil también, que... También dos hermanas que están estudiando allá en Brasil. Ok. Ok. Después de ver el video, te vi con una guitarra en la mano. ¿Tóca algún instrumento? Un poquito. Un poquito. Un poquito del piano, un poquito de la batería, un poquito del bajo, un poquito de la guitarra, un poquito, pero yo voy a aprender más para ser más profesional. Sí, está bastante joven, está bastante joven y tú haces lo que tú quieras porque eres muy inteligente. He visto pocos artistas de tu edad que tienen la inteligencia que tú tienes. Gracias. Sí, eres un intelectual, preparado, sabe lo que quiere y sabe lo que tiene que perseguir. Tiene mucho en este tiempo. Así que, mira, a ti hay que felicitar. Muchas gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. Dice que tienes esposa aquí. No, todavía yo... Los artistas siempre son solteros, siquiera que están. Ah, seguro. Porque eso es parte de la carrera artística. Ok. Sí. Bueno. Sí, porque el artista se vive al público y de aparentar siempre... Pero eso no significa que pueda negar a una esposa o no, si la tiene. Sí, puede tener, puede novia. ¿Cuándo, cuándo me casó, cuándo me casó, cuándo me casó, va a decir? Va a decir que está casado. Claro, claro. ¿Cuándo te... bueno? Se ve que es un tipo soltero. Pero usted sabe que... Sin compromiso. Sí, pero... Yo te dije que iba de manito, iba bajando. ¿Algún compromiso? ¿Cómo? Sí. ¿Tiene compromiso? Sí, claro que sí. Realmente ahí estamos viendo o estamos comprobando la sinceridad que tiene Riff. Sí. ¿Verdad? Ahora, además de ser una persona muy preparada, a pesar de su juventud, que es como él acabó de decir hace un momento, que la juventud o la vejez no tiene nada que ver, porque a veces hay personas mayores que no saben manejar y hay otros que son bastante joven y se manejan bien. Sí. Mira, te felicitamos. Muchas gracias. Porque realmente vemos que tú tienes mucho talento. Y todo eso tiene que ver con Dios. Así es, así es. Primero, las gracias a Dios. Eres muy religioso. Sí. ¿Tú visitas la iglesia? Bueno, yo no creo en la... ¿En la iglesia? ¿Tú crees en Dios? En la religión. Yo creo en la fe que yo tengo en Dios. En lo que es Dios, yo creo en Dios. ¿Qué no te gusta de la República Dominicana? Bueno. ¿Y qué te gusta? Lo que no me gusta, porque a veces... Es la discriminación. A veces, quizás sin saber una persona... No todo el mundo. Claro. Por ejemplo, una persona culta como tú. Una persona culta como tú. Es la diferencia. Pero hay gente que te ve y siempre... Y te dice, ah... No te metas con eso. Te emigras. Sí, sí, sí. Entonces es eso que no me gusta. Hay muchas personas. Sin embargo, me gusta todo. Después de todo. Ok, ok. Me alegra mucho que tú seas parte de los dominicanos. Parte de los haitianos, parte de los americanos. Tú seas completo. Por ejemplo, yo... Muchas veces... Hay algún lugar que estoy que hay gente que me está diciendo... Tú no eres haitiano. Si tú eres haitiano, tú... No sé por qué. Si tú eres haitiano, tú tienes... Tu papá, o sea, tu mamá de otro país. Y no me gusta eso. ¿Y por qué no soy haitiano? Yo soy... Y cuando me dice que yo soy haitiano, me dice que tú eres un haitiano limpio. Ok. O sea... No me gusta eso. En realidad, aunque tú no te guste, tú te diferencias lo demás. Y es porque la mayoría de los haitianos que aquí trabajan en agricultura y viven trabajando en agricultura, pero tú has venido con otro sentido. Tú eres un artista y hay que saber diferenciar entre un agricultor y un artista. Pero hay mucha gente más limpiaco que yo, que está en la República Dominicana. Pero está bien, por ejemplo... Hay muchos estudiantes... Hay muchos dominicanos que no tienen ese filet que tengo yo, mira. Claro. ¿Eh? Mira, 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 mira lo que pasa, Chris. Mira, mira lo que pasa. Lo que pasa es que muchas veces es la forma en cómo uno vive... Es la educación que uno tenga. Es la educación que uno tenga. Es el entorno que rodea a uno. Mira, no es quizá por discriminación que te lo dicen quizá varias personas, sino porque ven que tú eres una persona que está bien educada. Por ejemplo, tú, tú eres un americano en los ojos. Mira lo que pasa con eso. Aquí, a este país, nosotros que somos dominicanos, tú que viniste hace poco de aquí, quizá no conoces mucho, la cultura que tienen muchos haitianos aquí, que vienen, se agrupan todos, muchas veces llega uno y más atrás llegan cien y se agrupan todos en una casa, en un cuarto por ahí. O sea, donde ellos en realidad no tienen la libertad, aunque quieran, de ser higiénicos, de tener todo organizado. No están preparados como tú no han estudiado tanto. Exactamente. Son cuatro. Muchas veces, esa es la gran diferencia entre tú o entre uno mismo, por ejemplo, y quizá otra persona. No solamente estamos hablando de la nacionalidad haitiana, ¿entiendes? Porque aquí, por ejemplo, en nuestro país hay muchos venezolanos, hay muchos de cualquier país. Muchas otras nacionalidades. ¿Me entiendes? Atención mujeres, las mujeres que están mirando, estamos interactuando mucho, hay muchas llamadas siempre, pero no vamos a interactuar. Párate. Miren que afilera ese moreno, miren. Mira, da la vuelta. Vueltecita y moreno. Mira. el hombre el hombre está en su trono la música le gusta su música yo espero que todos los televidentes que están viendo apoyen a este artista cómo puede encontrarte en las redes sociales a la voz instagram youtube rich la voz rich rich la voz puede buscar las redes sociales no es la artículo artículo es la voz que bueno tenerte con nosotros hermano tú sabes que estos medios tendrá siempre las puertas abiertas para ti cuando quiera seguir mostrando tu talento mostrando tu trabajo y nosotros esperamos que te vaya bien no solamente la república mundial ha sido en el mundo porque podemos ver en ti un futuro maravilloso como artista porque son pocos los artistas que tiene la formación que tú tienes y la preparación de presentación que tú tienes se ve que es una persona capacitada para trabajar en la música ya que la música está llena de burros y llena de personas ignorantes llena de personas orgullosas tú ves que la persona que tiene a dios en la boca y una persona que tiene una manera de demostrarte como una persona muy decente y muy preparada no te felicitamos gracias tú acabas de mostrarnos o decirnos que tú tienes una producción y habla si yo tengo un álbum un álbum que se llama el más romántico porque es una es un es un es un álbum que se llama el más romántico pero a través de estas canciones románticas yo he vehiculado mensajes constructivos por ejemplo yo tengo una canción que se llama la mujer a través de esa canción de esa canción digo que la mujer es un ser y es la mujer es un ser importante en la vida y es un ser y Maca díselo a él que le gusta sigue no no realmente ya estamos llegando a la parte final la pregunta no pero si nos pasamos un momento no hay problema somos los jefes aquí ok ok pero la pregunta si nos pasamos algo no hay problema la pregunta iba porque como ya sabemos que tienen una producción completa ¿tú tienes alguien algún empresario artístico que te ayude a buscar un empresario? atención la masa empresarial este es un talento joven un talento bueno que viene a los espacios entre multitudes y la persona el empresario que puede hacer negocio con Rick la voz romántica y melodiosa puede tener buen resultado porque ellos no son artistas preparados en este país como este así es que los contactos para que la gente pueda llamar 849-401-8935 es el número de whatsapp repíteselo 849-849-401-8935 8935 8935 este artista está disponible para trabajar lo que quiere es echar para adelante hacer su futuro porque ahora es no se puede para mañana que se puede hacer una última pregunta ¿tú has tenido alguna presentación aquí en el país? sí, ahí en Daldel de Mau y Mau yo presenté ese video en Canal 12 con el presentador Canalda con Canalda de Corao con Canalda de Corao ok te estás hablando Canalda en línea sí pero la pregunta fue alguna presentación artística sí, muchas veces y yo en 2014 yo gané un concurso que sería bueno, un concurso yo no voy a decir el nombre de ese concurso porque no me pagaron para eso también eso será una promoción entonces yo gané un concurso y sobre todo hay muchas cosas que no me gustan a través de ese concurso y por eso que yo no quiero hablar demasiado de ese concurso pero yo gané un concurso el 7 de julio 2000 julio 2014 fue eso fue yo sí, sí no, no, no en la capital en la capital yo creo que ya fue un festival de la voz en bachata fue no no fue 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 en Compa y ok ok Rick él tiene pistas para cantar también porque vamos a presentar a un Jordan y esos negocios para que la gente lo conozca mal ok hay que dar a conocer ese talento yo quiero decir yo quiero decir que a través de mis canciones hay mucho mensaje por ejemplo la música que yo hablo de la mujer es la primera canción de mi álbum que yo hablo bien de la mujer para tratar a la mujer muy bien bueno para que no haga también la violencia a la mujer y y yo tengo una la segunda canción vamos a gozar es verdad que vamos a gozar vamos a disfrutar pero a través de esa canción hay mensaje constructivo que donde que yo digo que no me importa tu color tu raza y no me importa de saber con quien tengo el honor el honor si tú tienes plata etc pero es Rich la voz que está cantando abraza a mí dame la mano vamos a gozar juntos etc yo digo que a través de esa canción que la experiencia de la vida nos da mucha madurez sabemos que la unión es la mejor fuerza humana etc etc si tú quieres tener un buen futuro debes hoy mismo debes prepararlo etc yo tengo la la tercera canción que es una canción que yo ya yo grabé pero está preparando para publicar pronto es la tercera canción en mi álbum que se llama me rompes el corazón que yo estaba explicando que a través de esa canción que yo tengo mi esposa y yo tengo hijos con esa esposa entonces que quiere separarse de mí entonces yo a través de esa canción yo digo que yo no puedo vivir sin ti y no puedo vivir sin mis hijos tenemos que vivir para nuestros hijos para el futuro de nuestros hijos porque tú sabes que la buena educación de los hijos hace a través de sus padres por ejemplo tú te divorces tú te separas de tu esposa entonces tu niño va a tener tu esposa no va a quedarse sola sino un hombre entonces tú no sabes el hombre que va a vivir con tu niño convivir con sus hijos y como yo puedo decir eso el suegro no es papá la suegra no es papá es mamá no es mamá la suegra no es mamá entonces tú no sabes cómo ese hombre va a vivir con tu niño si tiene lógica por eso que tenemos que vivir para nuestros hijos y la la cuarta canción bueno yo digo que a través de esa canción que a veces no sabes importancia de lo que tienes si no lo pierdes porque a veces tú tienes una cosa tú no sabes importancia una mujer tú no sabes importancia de esa mujer y cuando ella no puede aguantar más contigo y tú vas a recordarse de sus cualidades ella fue muy buena conmigo y ya tú tienes el rendimiento y la canción número 5 a través de esa canción yo solo hablo de la cosa bonita de la mujer de la cosa bonita con garantía de esa canción y 6 también pero número 7 eso es el reggaeton que yo digo que ya me cantaron un poquito sí, sí, sí claro, claro claro estamos llegando a la parte final eres el libro eres el libro en el cual hago la mejor lectura el libro que me enseñó mucho sobre la mujer una mujer que está realmente enamorada deja a su esposo en la cama al amanecer le pregunta que quieres desayunar esta mañana y la ropa de su marido siempre está limpia ella quiere que todo siempre esté bien en la casa es lo que me enseñaste sobre la mujer cuando te veo mi corazón hace boom 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 cuando me miras tu corazón hace boom 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 cuando me tocas cuando te beso que rico el amor que rico el amor que rico el amor que rico el amor yo tengo que aprender mis canciones para dar más buena prestación él vive lo que hace canta con energía y tú sabes que a través de la alegría que yo tengo a veces yo puedo perder el fin él es así en la casa al público él es así en la casa eso te ayuda bastante pero Eris ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta noche como te acabo de decir Rudy Muñoz hace un momento muchas gracias la puerta de nuestro programa está abierta para ti muchas gracias nosotros queremos que seas tú quien despida el programa esta noche diciéndole algo lindo a nuestro querido televidente sí a todo el mundo creo en tu capacidad porque si tú vives tú eres un ganador tú eres capaz cree que tú eres capaz creo en Dios y trabaja con trabaja con la motivación tú puedes ser tú puedes hacer todo lo que quieras en la vida buenas noches gracias gracias a todos y Gracias por ver el video.